Hola, ¿qué tal? Soy José Armando Ballardo Jasso, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Salamanca. Soy egresado de la Escuela de Nivel Medio Superior Salamanca, mejor conocida también como Preparatoria Salamanca, en el área de biomédicas. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Química Área Tecnología Ambiental. Elegí dicha carrera porque me llamó la atención los aspectos ambientales, tales como la bioremediación de suelo, el tratamiento de aguas, para así darle una solución eficaz, ya que durante la carrera desarrollamos técnicas para reducir el impacto del ser humano en la naturaleza. Así que te invitamos a unirte a esta maravillosa comunidad. Somos UTS, por el Año de Trascender.